Tengo millas de vuelo para ir a flotor Tengo club de fans de la luna Una casa gigante que veo desde un avión Y en los ojos de algunos fortuna Un ejército de alcabueles Una foto con buscas Una suite en el barrio Y más autos que amigos Tengo ganas de no tener ganas Tengo un par de mascotas Que no saben quién soy Y entre tanto que tengo Otro razón Suficiente pa' olvidarme de ti De tu mano pequeña Diciéndome adiós Esa tarde de yo No piensa igual De los versos que llevo Conmigo Que son solo tuyos Y nunca te di Por andar ocupado en el cielo No olvide que en el suelo Se vive mejor Mi boricua, mi india, mi amor Mi asignatura pendiente Tengo tres oficinas Mi sueño, mi sueño Y el revivirás Trabaja conmigo Tengo varias razones Para tener razón De que no hay peor razón Que no olvido Tengo intento al niño que fui Tengo ganas de entrar Y otras tantas de huir A un sitio perdido Tengo ganas de no tener ganas De contarme un poder De regreso al ayer Y entre tanto que tengo No encuentro razón Suficiente pa' olvidarme de ti Y entre tu mano pequeña Diciéndome adiós Esa tarde de yo No piensa igual De los brazos que llevo conmigo Que son solo tuyos Y nunca te di Por andar ocupado en el cielo No olvide que en el suelo Se vive mejor Mi boricua, mi india, mi amor Mi asignatura pendiente Mi boricua, mi india, mi amor Mi asignatura pendiente Mi asignatura pendiente